Con cuánta alegría nos volvemos a encontrar a través de la televisión en este esfuerzo de Lumen 2000 El Salvador de llevar el catecismo a todos los rincones de nuestro querido El Salvador. De mi parte, con toda dedicación a todas las personas que se puedan beneficiar del catecismo en primer lugar y de mi pequeña explicación del mismo catecismo, pues con todo gusto, muy contento de poder servir a la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver ahora el número 11 del catecismo y nos dice de esta manera. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica. Sí, orgánica. Porque somos un organismo vivo. Somos el cuerpo de Cristo. Las verdades no son inconexas. Diríamos cada verdad vagando por su cuenta y en su sitio. No. Nosotros formamos la iglesia el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces las verdades están conectadas las unas con las otras. De tal manera que a veces al suprimir una verdad caen a veces todas las demás. Por eso el catecismo es una exposición orgánica y sintética también. Nos presenta una síntesis de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica. Tanto sobre la fe como sobre la moral. La fe nos dice lo que debemos de creer, pero la moral nos dice cómo debemos de vivir en consecuencia con lo que creemos. Y todo esto a la luz del gran concilio Vaticano II. Y también teniendo en cuenta, esta exposición tiene en cuenta, la tradición de la iglesia. Tradición que se remonta a Dios Padre que nos entregó a su Hijo. El Hijo nos entregó la Eucaristía. El Hijo nos entregó la doctrina y la recibieron los apóstoles. Y a su vez los apóstoles la entregaron a la generación siguiente. A eso nos referimos cuando hablamos de la tradición. Pues bien, teniendo en cuenta cómo en la iglesia se ha entendido la revelación. Y también los santos padres después de los apóstoles, cómo los santos padres recibieron y entendieron la revelación dada por Dios. Cómo a la luz de la Sagrada Escritura fueron comprendiendo las verdades de la fe. Las verdades de la fe, verdades que como ya dijimos, forman un cuerpo. Esas verdades están conectadas la una con la otra. Teniendo en cuenta algo muy importante, si algo es verdad en el siglo primero, sigue siendo verdad en el siglo 21. No podemos pues nosotros elegir por nuestro criterio caprichoso lo que se nos ocurra. No, no. Lo que algo en la fe fue verdad en el siglo primero, sigue siendo verdad en el siglo 21. Porque por la misma razón, porque es un cuerpo doctrinal y no afirmaciones que cada una anda por su cuenta libremente. Y teniendo en cuenta el magisterio de la iglesia, el magisterio vivo. ¿Qué es lo que enseña la iglesia en su enseñanza viva para los fieles? Pues bien, aquí tenemos los fundamentos. ¿Dónde se basa, en qué se basa el catecismo de la iglesia católica? Gracias.